Bueno, pues antes de que lleguen las Navidades, hablamos del presupuesto de la Diputación Provincial, una de las cuentas que ya han sido aprobadas y que vamos a comentar con el Diputado de Infraestructuras Municipales, con José Luis Agea, que amablemente ha querido venir a contarnos, bueno, un poco a desmenuzarnos este presupuesto que, como siempre, bueno, y como el año pasado conseguimos hacerlo sin entrar mucho en datos y en cifras, aunque hay cifras en este presupuesto que son muy significativas y muy importantes y por eso vamos a hablar de ellas. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantadísimo estar aquí. Bueno, pues la Diputación contará con un presupuesto para 2023 de 317 millones de euros. ¿Eso es mucho? Bueno, considero que para la Administración de la que estamos hablando es un presupuesto importante. Es verdad que son tantas las necesidades. Estamos ahora mismo en una realidad compleja donde la inflación, donde ha subido la cesta de la compra, donde los tipos de interés están subiendo, donde hay una situación internacional compleja. Seguramente nos gustaría mucho más porque si una característica tiene la Diputación Provincial es siempre la sensibilidad, la sensibilidad que tiene con los territorios, la sensibilidad que tiene en el aspecto social para disminuir las brechas sociales. Yo que ahora me recorro la provincia y puedo ver cómo los municipios han progresado mucho, pero nos queda mucho trabajo por hacer, pues es un presupuesto que se nos puede antojar un poco corto. Pero hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo esta Diputación, la Diputación Provincial. Para aumentar este presupuesto año tras año han sido 69 millones de euros los que ha subido este presupuesto en los últimos cinco años con, como te digo, con la voluntad de ir solucionando problemas. A veces incluso solucionamos problemas que no son ni de nuestras competencias, pero como te decía, con la sensibilidad de un equipo de gobierno que lo que quiere es que los municipios pequeños, que las ciudadanas y ciudadanos de nuestros pueblos tengan una infraestructura digna, puedan tener una oportunidad de empleo y, por supuesto, montarnos al carro de esa transición digital y ecológica que es la que estamos enfrascados ahora mismo. Claro, lo que manda Europa. Las cuentas son calificadas desde la Diputación Provincial, desde el equipo de gobierno, como expansivas, especialmente municipalistas. Por supuesto. En nuestro ADN, nuestro principal objetivo siempre son los municipios. ¿Por qué los municipios? Porque los alcaldes y las alcaldes son los que están en primera línea de batalla cuando hay un problema de cualquier ciudadana y ciudadano. Yo lo he podido comprobar en primera persona. He tenido la suerte, porque lo considero una suerte, de poder ser alcalde de 14 años y, lógicamente, los ciudadanos no se van a la Diputación, ni se van a la Junta de Andalucía, ni se van a ningún organismo del gobierno central. Se van a su alcalde y alcaldesa para que le solucione el problema. Y, precisamente, la Diputación tiene que tener como objeto principal el darle herramientas a las alcaldes y alcaldesas para solucionar esos problemas. Creo que hemos incorporado en el presupuesto bastantes medidas para que se pueda dar una respuesta a muchas de las problemáticas que hay. Aprovechamos también, como hemos hablado de los fondos europeos, aprovechamos también esa manera de hacer política que ahora mismo tiene el gobierno central, donde, precisamente, no se hacen recortes, sino que lo que se intenta es poner recursos sobre la mesa para intentar paliar la situación ahora mismo que tenemos. Y es de reconocer que es un presupuesto netamente municipalista. Decía al principio que teníamos que hacer referencia a determinadas cuentas, determinadas cifras o partidas presupuestarias, como, por ejemplo, llama la atención esos casi 17 millones y medio de euros que se van a invertir en planes de turismo, de turismo sostenible, de apoyo a festivales, eventos... Claro, sin esta aportación de la Diputación, difícilmente podrían llevarse a cabo este tipo de eventos en los municipios que, al final, repercuten turísticamente, pero también económicamente, obviamente. Evidentemente, que tiene unas consecuencias transversales en muchos aspectos, turísticamente, en temas de empleo, en temas de ayuda a sectores de la provincia que creo que pueden tirar del carro, muchas veces, de la economía de esta provincia. Y, por supuesto, aprovechar los fondos europeos. Importantísimo hacer hincapié en este logro tan importante que ha conseguido el Gobierno de Pedro Sánchez y es que puedan venir 140.000 millones de euros, que es muchísimo dinero que tenemos que saber aprovechar en Andalucía, en la provincia y, por supuesto, en cada uno de los pueblos de nuestra comarca. Y estamos trabajando muchísimo al intentar captar estos fondos, porque estos fondos pueden ser la solución a muchos de los problemas que tenemos. Creo que a una provincia que la calificamos de eminentemente agrícola y así es, pero que tiene otros sectores importantes. Cada vez hay más industrias. Tenemos la industria del plástico, hay mucha industria y, por supuesto, el turismo. Yo creo que, para esta comarca, principalmente, es uno de los sectores que más debemos fomentar. Y creo que la Diputación está trabajando mucho para captar estos fondos y, de ahí, estos más de 17 millones de euros que vamos, en el presupuesto del 23, a utilizar para el tema turístico. Está el plan de turismo sostenible, con 2,36 millones de euros. El plan de sostenibilidad turística de Sierra Morena, con 3,17 millones de euros. El plan de sostenibilidad turística también para nuestro aceite, Oleo Tour, Jaén y también para promoción de nuestro aceite, con 4,5 millones y 1,3. Por supuesto que, para la Diputación Provincial de Jaén, el turismo es un sector importantísimo en la provincia y que, desde el ámbito también municipal, se está potenciando mucho y tenemos que estar ahí. Lo ha dicho usted al principio. Estamos ante un año o unos años complicados y difíciles por todo lo que ya sabemos, los efectos de la guerra, etcétera. Y, claro, hay que invertir en empleo. Hay que… También el sector oleícola se nos ha… Este año… Parece como si hubieran conjurado todos los ados malignos, ¿no?, pues para que vaya mal la economía. Y, claro, en una comarca como esta, eminentemente agrícola, ¿el golpe es duro? Muy duro. Muy duro. Quizá una de las preocupaciones que tiene la ciudadanía y que tenemos las Administraciones y los políticos es precisamente el empleo. El empleo es lo que hace que un ciudadano, una ciudadana o ciudadano de nuestro municipio pueda echar raíces en su municipio, pueda no irse fuera y creo que es uno de los temas importantísimos. Hay que decir, en primer lugar, que no es una competencia de la Diputación Provincial como no es una competencia de los municipios. A veces el ciudadano va a pedir empleo a sus ayuntamientos cuando el ayuntamiento o la Diputación no tiene esa competencia de empleo. Simplemente, como decía al principio, hay que ser sensibles con los problemas e intentar darle solución. Nosotros dedicamos desde la Diputación 20 millones de euros a empleo que se le podríamos estar dedicando a carreteras, que podríamos estar dedicando a mejorar el tema digital en los ayuntamientos. Podríamos estar dedicando a muchas políticas y es una competencia de la Junta de Andalucía, que es la que tiene que poner recursos para temas de empleo. Además, los tiene, porque ha tenido la suerte de que el Gobierno central apueste por este tema y ha dado bastante dinero a la Junta de Andalucía para empleo, que es verdad que no estamos viendo materializándose en los municipios de la provincia. Pero, aun así, como decía, esa sensibilidad de esta Diputación por la resolución de problemas hace que estemos poniendo recursos para esta competencia que no es nuestra, pero que es, al fin y al cabo, uno de los problemas que tenemos en esta provincia. Hemos puesto 10 millones de euros para un plan de empleo que va a complementar un poco las rentas de los jornaleros y jornaleras. Son más de 87.000 jornaleros y jornaleras que tenemos en la provincia que están sufriendo una mala cosecha de aceituna, una realidad que hay que intentar desde la Diputación ayudar. Y hemos puesto sobre la mesa 10 millones de euros para que los municipios de la provincia den jornales, como decía, para intentar ayudar, para intentar complementar la renta en un año tan difícil. Pero no solo estamos inyectando dinero directamente al trabajador o a trabajadora, sino que estamos propiciando también, estamos creando oportunidades para que se genere empleo, como esas dos incubadoras de alta tecnología con tres millones de euros que vamos a realizar el año que viene, dos parques de bomberos que van a generar también empleo. Un plan de apoyo a la mejora de los comercios municipales con 1,2 millones de euros. Hemos captado también fondos europeos, que nos va a suponer también rehabilitar espacios públicos de la Diputación por más de 8 millones de euros. Y, en definitiva, el buscar la manera de inyectar dinero directamente en los municipios pequeños, sobre todo al ámbito rural y a los jornaleros y jornaleras, pero también, como decía, el buscar fórmulas que nos permitan tener la visión un poco más a medio plazo y generar un empleo de calidad en la provincia. Vamos a hablar de la comarca, obviamente, de qué repercusión van a tener en la comarca de la Sierra de Cazorla, en sus nueve municipios, estos presupuestos. Pero antes, una referencia es bueno que la mayor parte de los diputados hayan sido alcaldes para entender lo que desde el mundo de la municipalidad se necesita y que la diputación sea sensible precisamente con lo que los alcaldes le piden a la diputación, al ayuntamiento de ayuntamientos, ¿no? Pues sí, yo siempre he dicho que para poder conocer de una manera muy adecuada y de una manera que permita ser sensible con los problemas municipales tienes que haber vivido de primera mano cuáles son esos problemas. Conocer cómo es sociológicamente el mundo rural, sobre todo los pueblos pequeños. Y es verdad que cuando eres alcalde te da una visión, cuando estás en un puesto de responsabilidad más alto, te da una visión muy buena a la hora de hacer política. Y creo que es fundamental, antes de ser diputado o tener algún cargo de responsabilidad, pues haber tenido una responsabilidad como alcalde, si puede ser, porque… Y sobre todo una visión, porque permítame, pero como alcalde que ha sido de Chilluevar, yo creo que usted introduce una visión de municipio pequeño, como otros puede haber ahora mismo en la diputación, que a lo mejor muchas veces se les escapa a los diputados, a los responsables de la diputación, se les escapa ese otro pequeño mundo que hay dentro de la provincia, ¿no? Bueno, en la diputación no es tanto así porque todos venimos del ámbito local. Es verdad que en otras Administraciones sí se echa de menos. A veces se hacen propuestas desde despachos en Madrid o en Sevilla, con un cierto desconocimiento de lo que es la realidad en el ámbito municipal. Y luego, pues vienen las políticas o vienen las propuestas bastante mejorables. Por supuesto que en la diputación la mayoría han sido alcaldes o concejales y creo que la visión está. Ahora hay un equipo de gobierno muy sensible con el ámbito municipal. Se nota, no paramos de movernos por los pueblos. Y te puedo decir una cosa. Yo llevo un año de diputado y estoy gratamente sorprendido de las infraestructuras y los servicios públicos que hay ahora mismo en los municipios de la provincia. Todo es mejorable. Se necesita mucho trabajo y mucho dinero para seguir mejorándolo. Por supuesto que hay retos fundamentales, la despoblación y demás. Pero te puedo decir también que estoy satisfecho en el sentido de que el trabajo que se ha hecho por parte de la diputación es bueno. He ido a aldeas de 20 habitantes con todos los servicios para esos pocos ciudadanos que pueda tener ese núcleo de población. Por tanto, nosotros en carreteras, las infraestructuras, lo que intentamos siempre es no mirar el número de personas que viven en el lugar, sino mirar que cualquier persona es necesario que tenga unos servicios públicos de calidad. Pues pasemos a la comarca. A ver, ¿cómo van a repercutir y en qué estos presupuestos en la comarca Sierra de Cazorla? Bueno, desde la diputación lo que pretendemos siempre es fomentar la autonomía local. Y para fomentar la autonomía local los municipios necesitan fondos, necesitan recursos. Lo que hemos hecho desde la diputación y precisamente desde mi área, desde el área de infraestructuras, en primer lugar subir el plan provincial. Es un plan donde se transfiere dinero a los ayuntamientos para obras o para servicios. El plan estaba en 14 millones de euros y lo hemos subido 2 millones de euros, una cantidad importante, 16 millones de euros. Igualmente, hemos convocado o hemos creado este plan de empleo, que son otros 10 millones de euros. Eso es importante, una cantidad también importante para jornales, para esta mala cosecha que tenemos. Y todos los años también convocamos planes extraordinarios. Estamos hablando de que en el 2022 son 38 millones de euros lo que va a poner la diputación en manos de los ayuntamientos. Vamos a hablar de la comarca. La comarca, el plan provincial solamente va a suponer más de 200.000 euros, que vendrán más para los nueve pueblos de la provincia. Estamos hablando de que el plan provincial va a suponer para los ayuntamientos un millón y medio de euros. Si a eso sumamos 900.000 euros del plan de empleo para los nueve pueblos de la comarca, más de 700.000 euros que hemos dado del plan de apoyo municipio, ese plan extraordinario que te decía, estamos hablando de que a la comarca, para que los ayuntamientos lo dediquen con plena autonomía a responder a las demandas que ellos consideren que le hacen los ciudadanos para mejorar los servicios públicos o para infraestructuras en su municipio. Estamos hablando de más de tres millones de euros. Creo que es una cantidad importante. Creo que es una cantidad que agradecen los alcaldes. Y, como te decía, he viajado por toda la provincia y creo que tenemos alcaldes y alcaldesas que ejecutan bien los fondos, que racionalizan bien los fondos, que son eficaces y que eso se nota al final en que tenemos pueblos extraordinariamente bien equipados de infraestructuras y servicios en la provincia. ¿Hay algún proyecto concreto a destacar en la comarca? Bueno, estamos sobre todo trabajando el tema de comunicaciones y de carreteras. Resaltaría… Muy necesario. Sí, sí. Y, de hecho, lo llevamos haciendo en los últimos años y mi antecesor hizo un buen trabajo en carreteras en la comarca. Estamos siguiendo trabajando en esa línea porque consideramos que las comunicaciones son algo esencial para poder apostar por ese progreso de los municipios. Estamos ya en una segunda fase de la carretera del puente La Cerrada-Santo Tomé. Y ahora el acceso al molar también. Tenemos ya el proyecto. Lo presentamos el otro día y va a ser una realidad el año que viene, como te decía, con el objetivo de que ciudadanas y ciudadanos de núcleos urbanos pequeños, como es el molar, puedan tener unas comunicaciones dignas. Bueno, pues con estos presupuestos, ¿cree que vamos a tirar para adelante en esta comarca con lo que está lloviendo? Y no hablo de la lluvia, que también se agradece para el tema agrícola. Bueno, como hemos comentado, creo que son unos presupuestos valientes. Creo que son unos presupuestos que han hecho un buen diagnóstico de los problemas, la problemática que tiene la provincia y la comarca y creo que son unos presupuestos que van a ayudar mucho. Estamos trabajando en muchos sectores, la ganadería, la agricultura, estamos trabajando las nuevas tecnologías, estamos trabajando la descarbonización de la economía. De hecho, el proyecto de economía de bajo carbono, que ha supuesto más de 20 millones de euros en la provincia, ya está dando resultados. Como baja la incidencia de la contaminación, tendremos ya informes donde lo avalan. Y creo que es un presupuesto que, por supuesto, que ayuda muchísimo. Siempre es mejorable todo. Tenemos los recursos que tenemos y creo que lo que hay que hacer es que otras Administraciones se pongan también a trabajar como lo está haciendo esta Diputación. Muy bien, pues, diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agía, muchas gracias por habernoslo contado. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.